Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez y en el día de hoy nos trasladamos a octubre del 2019 en la isla de Man se está jugando el torneo FIDE Gran Suizo y por un lado tenemos al Niño Antón con piezas blancas ronda número 8 a falta de tres jornadas y en caso de que ganese el Niño Antón esta partida se colocaría en primera posición que además en caso de acabar el torneo con la primera posición del Niño Antón y ganar el torneo clasificaría directamente para el torneo de candidatos por otro lado tenemos con negras a Alexander Grishuk y vamos a ver ya qué es lo que pasa en la partida con blancas el Niño Antón sale con C4 apertura inglesa E5 por parte de Grishuk ganando espacio G3 para fianchetar el alfil en G2 y caballo F6 por parte de las negras alfil G2 alfil G5 y a partir de este momento las negras ya podrían enrocarse caballo C3 por parte del Niño Antón y C6 por parte de Grishuk seguramente con la idea de poder avanzar este peón posteriormente a D5 y en caso de que haya cambios con los peones se mantendrían dos peones fuertemente instalados en el centro en favor de las negras la partida continuó con caballo F3 atacando a este peón que está sin defender en E5 y como vemos una de las posibilidades para defenderlo sería este D6 pero ya no permitiría hacer este D5 al menos directamente por lo tanto este caballo F3 de alguna manera invita o incita a Grishuk a jugar E4 atacando al caballo y como pasa en la partida el caballo tiene varias opciones volver a G1, llevarlo a G5 y finalmente el Niño Antón decide trasladarlo a H4 posteriormente siguiendo con la partida se juega este D5 C por D5 y aquí podríamos pensar por qué no las negras jugar este agresivo G5 que como vemos además el caballo no tiene donde ir porque o bien las casillas donde podría ir están ocupadas por el alfil blanco en este caso o bien todas protegidas por piezas negras no obstante tras este G5 y por ver esta línea rápidamente las blancas aquí podrían jugar D4 por un lado liberan al alfil para poder capturar el peón y por otro lado se está atacando el alfil de C5 en caso de retirar este alfil pues vendría el alfil a capturar en G5 y en caso de capturar G por H4 las blancas tras capturar el alfil pues tendrían bastante ventaja de desarrollo también la pareja de alfiles y Grishuk no quiso entrar en esta línea y por lo tanto jugó posteriormente C por D5 siguiendo con la partida se juega D3 atacando al peón central avanzado D4 aquí las negras podrían capturar pero no sería tampoco una gran jugada ya que posteriormente tras capturar de dama pues tendrían nuevamente ventaja las blancas otras opciones podrían ser este caballo C6 y como hemos comentado antes este enroque en corto para poner en seguridad al rey pues siempre está disponible no obstante Grishuk juega este caballo G4 una jugada también muy agresiva que como vemos junto con el alfil están tocando el punto de F2 y aquí se podría enrocar el niño Antón que es lo que hizo en la partida u otra opción podría ser jugar este E3 lo que pasa que a esta jugada las negras podrían jugar y siguiendo con una de las líneas G5 ahora sí que vendría este ataque ya que este peón está bloqueando al alfil y ya no puede ser defensor de ese punto y por otro lado también las blancas al jugar H3 diciendo tú me capturas una pieza yo te capturo otra las negras podrían jugar caballo E5 y tras retirarse de esa amenaza este caballo sigue estando amenazado y aún las blancas jugando este avance de peón tocando dos piezas las negras podrían responder con un caballo D3 haciendo jaque y salvando la situación por lo tanto aunque no definitiva habría ventaja para las negras y de ahí que el niño Antón decidiese enrocar para también proteger este punto de F2 siguiendo con la partida se juega ahora sí que viene este G5 nuevamente el caballo no se puede mover y David Antón juega D4 primero con esta jugada se está tocando a este alfil que por un lado podría venirse a B4, a B6 o como ocurrió en la partida se retiró a E7 las blancas siguen teniendo este problema y David Antón jugó H3 también con la misma idea tú me capturas una pieza yo te capturo otra el tema es ahora dónde ir con el caballo ya no puede ir a E5 ya que está controlado por el peón de D4 y si viniese el caballo a F6 está cayendo el peón de G5 por lo tanto no sería una buena jugada y si el caballo se lleva una casilla más segura como es H6 las blancas podrían jugar tranquilamente Dama B3 y en caso de capturar con el peón ahora en H4 se habilita al alfil para capturar el caballo además fuertemente atacando al rey que sigue en el centro y bastante desprotegido por lo tanto no son buenas ideas para moverse al caballo a este F6 o H6 y Grisuk lo que decide es jugar caballo por F2 ganando un peón la partida continúa con torre por F2, G por H4 y posteriormente viene Dama B3 tanto Dama como Caballo como vemos está atacando al punto de D5 solo defendido con la Dama en D8 y aquí Grisuk de momento dice bueno voy a capturar otro peón H por G3 ataco a la torre y la torre se va a F4 posteriormente la partida sigue con Caballo C6 ya que Grisuk podría haber defendido este peón de D5 con alfil E6 lo que pasa que hubiese permitido a la Dama Blanca entrar en B7 y tocar la torre de A8 por lo tanto pensó en jugar mejor este caballo C6 que además como vemos está atacando al peón de D4 la partida continúa con Dama por D5 y además como vemos hay un ataque de Dama y Torre sobre el punto de F7 además se daría un jaque con la Dama Grisuk lo defiende con F5 y posteriormente tras esta situación aquí el niño Antón decide sacrificar una pieza y es el alfil capturando el peón de E4 aquí tiene dos opciones básicamente Grisuk una es aceptar el desafío capturando o bien capturar la Dama y recapturar de alfil y prácticamente seguir la partida porque están con igualdad de material pero Grisuk decidió entrar en el jaleo capturó el peón, el alfil y así tenemos una partida muy interesante aquí nuevamente podíamos pensar que el niño Antón tiene este Dama F7 jaque para el Rey tener que retirarse a D7 pero prefirió hacer el jaque desde H5 quizás más fino y tras ese jaque vino Rey D7 y posteriormente hizo alfil E3 una idea muy buena aquí en caso de continuar con un nuevo jaque en F5 el problema es que el Rey tras irse a C7 este jaque ya no se puede producir porque lo controla este punto el caballo por lo tanto decidió hacer este alfil D3 que por un lado está defendiendo el punto de D4 como vemos y también ha liberado esta casilla para que posteriormente se incorpore la torre a la columna C que de momento, bueno, está abierta pero están de momento dos caballos entre medias siguiendo con la partida se jugó Dama G8 Grisuk tenía que hacer algo y la verdad que su posición pues es un poco desastrosa y esta jugada de Dama G8 es para llevar la Dama a G6 y buscar el cambio de Damas tenemos que recordar que aquí las blancas han sacrificado una pieza por lo tanto tienen que jugar a ganar y no pueden permitir el cambio de piezas y mientras tanto jugó D5 tocando el caballo de C6 y donde colocas el caballo el caballo podría venir o bien a B4, a A5 son casillas que están bastante alejadas por lo tanto Grisuk decidió llevarlo a D8 posteriormente se juega caballo por E4 ya no solo capturando un peón sino quitándose este caballo de C3 para poder venir en algún momento de la partida este Torre C1 y ocupar la columna C la partida continúa con este Dama G6 tocando la Dama la Dama se retira a E5 y además como vemos se está tocando la Torre de H8 que está sin defender aquí las negras podrían haber jugado que no lo hicieron un Torre E8 lo que pasa que sería un problema ya que la Torre podría incorporarse rápidamente a C1 y en una jugada están prácticamente dando mate como vemos el Rey está atrapado por sus propias piezas y además está encabezando la expedición está completamente vendido no jugó este Torre E8 y decide defender la posición con caballo F7 una jugada muy interesante ya que por un lado defiende a la Torre ataca además a la Dama y la jugada aquí de Anton fue Torre por F7 en esta ocasión fue un sacrificio de calidad Grisuk lo tiene que aceptar Dama por F7 y posteriormente aquí hay varias jugadas para las blancas podría venir un D6 también un Torre F1 por qué no tocando a la Dama negra y también un Torre por H8 todavía hay bastante ventaja para las blancas para seguir jugando y ganando la partida pero de alguna manera pues la Dama está en un rinconcito y aunque es verdad que el Alfil y la Torre pues prácticamente para desarrollarlas tienen que pasar varias jugadas aquí el Alfil está tocando con sus propias piezas el Rey también está muy vendido y no es una jugada mala para nada las Negras podrían haber continuado con un Dama por D5 tocando el caballo y aunque hay ventaja aunque hay ventaja blanca como digo Anton lo hizo bueno o terminó la partida con mucha más clase jugó primero un Torre C1 ahora sí se adueña de la columna C la Torre en cualquier momento puede entrar en C7 para dar un jaque y sobre todo evita que el Rey se pueda escapar en algún momento de la partida por el flanco de Dama Grisuk contestó con Torre F8 una jugada muy interesante también ya que en caso de existir por parte de las blancas este jaque en C7 se dejaría de defender este punto de F1 con la Torre y en caso de que no se viese algún jaque posteriormente las Negras podrían hacer un Dama F1 dando mate ya que el Rey tampoco puede esconderse en F2 porque lo cubre el punto de vuelpeón de G3 por lo tanto aquí el Niño Anton tenía que afinar y mucho y si queréis podéis pausar el vídeo vamos a llegar a la jugada número 24 y en la siguiente posición que hizo o la siguiente jugada que hizo el Niño Anton Grisuk abandonó por lo tanto darle una vuelta y vamos a jugar como el Niño Anton pues bien la jugada no es vamos a poner primero unas jugadas que no serían posibles yo también lo hubiese pensado por qué no este Dama C7 jaque obliga al Rey a irse a E8 pero afortunadamente para las Negras la partida la tienen ganada ya que aquí el Rey prácticamente no se le puede dar ningún jaque más y si acaso las blancas pueden avanzar el peón este alfil simplemente se retira como vemos las damas ya se están mirando puede haber cambio de damas están con pieza de menos las blancas y también en caso de avanzar este peón a D7 estaría fuertemente defendido tanto con alfil Dama y con el propio Rey por lo tanto Dama C7 no es una jugada ganadora otra posibilidad podría ser este torre C7 jaque el Rey retirándolo ahora a D8 sería una opción pero aquí de momento las blancas no tendrían un jaque y con la posibilidad de darte este mate con las negras tendrían que jugar un alfil F4 para así bloquear a la dama y posteriormente las negras pueden jugar un alfil H3 capturando dicho peón pero aunque tienen ventaja las blancas hay que seguir jugando la partida por lo tanto esta jugada tiene es bastante complicada lleva muchísimo cálculo y por ver una tercera opción a este torre C7 sería este D6 siguiendo una de las líneas el alfil podría capturar jaque con la dama está protegido la dama con el caballo y el Rey tras retirarse a E8 un nuevo jaque con la dama en D5 en esta ocasión se pondría la dama siguiendo con esta línea en D7 y aquí podría venir el caballo a D6 a dar un nuevo jaque esta casilla no puede o está controlada por el caballo y en caso de que el Rey se venga a D8 vendría alfil G5 ganando la partida o bien en esta posición si el Rey se va a D7 ahora sí que valdría y mucho este torre C7 jaque desviación de la pieza defensora y tras capturar con el Rey en C7 la partida pues sería para las blancas harían un jaque capturarían la torre pero no obstante como digo pues esta sería una de las líneas en estas variantes que hemos visto y llevarían mucho cálculo y volviendo a la posición que nos llevaba tras este torre F8 hemos visto que no es posible de ninguna de las maneras dama C7 jaque quizás un torre C7 jaque sí pero habría que ver muchas posibilidades al igual que este peón en D6 y bien vamos a lo que toca y el movimiento que hizo para ganar la partida fue alfil G5 a mí me encanta además ese movimiento y aquí Grisuk abandonó ya que las negras no pueden hacer nada vamos a poner un par de ejemplos para terminar la partida en caso de capturar el alfil ahora sí que esta dama valdría aquí y vendría a C7 dando un jaque el Rey ni siquiera puede escapar aquí que está controlado por el peón así que única E8 y posteriormente vendría mate con el caballo en D6 otra opción que podríamos contemplar aquí sería no capturar el alfil porque no llevar el alfil a D8 para controlar esta casilla pero aquí el mate se daría directamente en C5 con el caballo todas estas casillas las controla la dama y en caso de que el Rey quiera escapar por C6 la está controlando este peón de D5 por lo tanto una partida espectacular por parte del niño Antón jugando con muchísima clase y este alfil G5 que hemos visto a mí me encantó porque además es hacerlo de una manera pues vamos a hacerlo así en cámara lenta muy bonito no está capturando ninguna pieza ni dando ningún jaque pero obligó a Grisuk a abandonar espero que os haya gustado darle al like suscribiros y nos vemos en otra batalla hasta la próxima chao suKA sin suKA sil disaster esta y y l alimentos suKA .